Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias sobre el Barcelona, una de ellas una gran noticia sobre Messi para los culés y vamos a ver también todo lo que ha pasado en esta última jornada de Liga con Luis Suárez como protagonista que ha dejado un mensaje entre lágrimas al FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a ver el mensaje del Barça a sus estrellas. El mundo del fútbol se ha visto seriamente resentido por el COVID-19. El hecho de no poder albergar público es uno de los factores que ha propiciado las pérdidas en todos los clubes del planeta. Según un reciente informe elaborado por la UEFA, en torno a 8.700 millones se habrían dejado de ingresar durante la pandemia. Ni los clubes más fuertes económicamente se han librado de esta crisis. El Barça, por ejemplo, es uno de los más afectados. Según cuenta este sábado Mundo Deportivo, en el Camp Nou han hecho cuentas antes del verano y no les salen a los culés. Se preparan para dar salida a más de una de sus estrellas por necesidad. Aseguro rotativo que la directiva del Barça ya ha hablado el tema con sus jugadores. Les han dado un mensaje muy duro a través de sus representantes. Cita textualmente Mundo Deportivo el siguiente recado. La cúpula azulgrana aseguró a sus jugadores de estar verdaderamente dolida por la situación. Pero la masa salarial está disparada y no podrían asumirlo siempre a tenor de lo publicado por dicha fuente. Así pues, en el Barça buscan qué hacer. Algunos saldrán, con otros tratarán de negociar desde cero para que puedan seguir en el club. La próxima semana será clave en este sentido. En cuanto acabe el curso 2021, el Barça se reunirá y mirará uno por uno cada caso. Quien quiera seguir tendrá que recortarse el sueldo. Eso o salir del Camp Nou. Por tanto, muy claro el Barcelona con sus estrellas. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que no ha tenido los minutos que realmente se merecía esta temporada. Estamos hablando de Ricky Puig y la apuesta de la puerta por el canterano. Y es que Ricky es de los valores más grandes que existe entre los jugadores del Barça actualmente. Hablando de canteranos recién subidos. Más allá de lo que puede aportar Ansu Fati y la temporada de Mingueza y Araujo, el mediocampista siempre está contento, dispuesto a ayudar y este año quiso quedarse pese a que Koeman le mostró la salida públicamente. Algo de minutos tuvo a lo largo de la temporada, pero ni son suficientes ni ha demostrado todo lo que tiene. No se sabe su máximo potencial, pero ver partidos tan buenos y después otros tan grises demuestra que el jugador está en una fase importante de su maduración en el fútbol y lo que necesita es regularidad. De ahí en adelante, Koeman no la tendrá y hasta cierto punto es comprensible porque es evidente que lo que ofrecen de John y Busquets está a un nivel superlativo, mientras que Pedri se apoderó de un sitio a golpe de talento y magia, algo que Puig no tiene, pero donde se oriente bien su crecimiento sí que podría obligar a que el mediocampo de cuatro jugadores regrese. Ya Laporta le abrazó y avaló durante sus primeros días de gestión, haciendo énfasis en su alegría y en que con algo de confianza le llegaría el momento de triunfar. Pudo saborearlo un poco cuando le permitió ser héroe desde el punto de penalti o al menos definitivo. Ahora que sabe las pocas opciones que tiene con el holandés, solo le queda esperar que venga un técnico distinto o incluso aceptar una sesión recomendada. En caso de querer salir un año, no le faltarán propuestas, ya llegaron muchas tras las palabras de Koeman y ahora no sería distinto para el joven español, por lo que esa vía no se descarta y además le daría la oportunidad de estar una temporada entera conociendo sus propias capacidades y hasta mejorar. Los jugadores del Barça, que han salido a buscar minutos, siempre terminan siendo importantes pero no en casa, sino en otros clubes, ya que cuando deben regresar no tienen el mejor rendimiento y recientemente lo demostraron por ejemplo de Ulofeu o Denis Suárez. Ricky podría ser la clave para romper esa mala racha, por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa con Ricky Puig. Vamos a hablar ahora chicos del futuro de Leo Messi y una noticia importante que ha dado Bane Spurs al respecto. Leo Messi seguirá en el Barça, el anuncio oficial será como el gran fichaje del club azulgrana en el mercado y es que el último medio importante en confirmar su continuidad ha sido Bane Spurs, el periodista Achraf Benayat que lleva muy de cerca todos los temas del club azulgrana. Ha podido saber que Leo Messi ha decidido seguir en el Camp Nou, el argentino no ha estado en el último partido de temporada por el permiso que le ha dado el club, por lo que el delantero se ha cogido ya las vacaciones antes de irse con Argentina a jugar la Copa América. Parece ser que Leo Messi quiere dejar cerrado su futuro antes de comenzar el torneo continental que arranca en el próximo mes de junio, así que la renovación del astro de Rosario podría darse en las próximas dos semanas. Leo Messi tendrá que aceptar un contrato con un sueldo más bajo que el actual, debido a la crisis económica que atraviesa un Barcelona que ya sentó hace una semana las bases de la ampliación de su contrato. La información está relacionada con la que sacó Le Parisien, pues el medio francés explicó que Leo Messi tenía la idea de seguir en el Camp Nou, mientras que su familia le habría pedido que cierre el ciclo para firmar con el PSG. Bane Spurs ha asegurado ya que Leo Messi no se marchará. Ronald Koeman, que ya ha dicho que quiere seguir, también habló del futuro de Messi en la última rueda de prensa de la temporada, y dijo lo siguiente, ojalá sigan muchos años aquí. Ha vuelto a demostrar que es único con 30 goles y el juego que le ha dado el equipo, para mí como persona y profesional, es un 10. Por tanto, esto es lo que asegura Bane Spurs. Messi acepta la oferta de renovación del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a analizar cómo ha ido esta última jornada de Liga en las primeras posiciones de la tabla. Victoria del Barcelona en Eibar. Recordemos que el Barcelona ya no tenía opciones de ganar la Liga, pero ni así ha cumplido y tiene el tercer puesto asegurado, con un gol de Antoine Griezmann en el minuto 81. Por su parte, el Real Madrid, que sí tenía opciones, tenía que ganar y esperar el tropiezo del Atlético. Hizo los deberes, ganó 2-1, adelantó al Villarreal. Jeremy Pino en el minuto 20 y Karim Benzema en el 87 y Luka Modric en el 92. Pusieron el 2-1 definitivo en el marcador, pero el tropiezo del Atlético no llegó, ya que ganaron 1-2, también con remontada incluida. Oscar Plano adelantó al Valladolid en el minuto 18 de partido. Y Ángel Correa en el 57 y, como no, el pistolero Luis Suárez en el 67, dieron la Liga al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, por tanto, queda campeón con 86 puntos, 84 del Real Madrid y 79 del FC Barcelona. Un Suárez que ha sido el protagonista de este partido, dando la Liga a los colchoneros en el último minuto y dejando un mensaje emotivo al final del partido con recadito al FC Barcelona. Y es que Suárez fue el salvador del Atlético de Madrid. El delantero Charrua ya había hecho lo propio ante los Asuna el pasado domingo y en esta ocasión no fue la excepción. Una pelota larga lo dejó mano a mano ante el guardameta rival. El pistolero desenfundó y disparó un tiro raso al primer poste del arquero para anotar el segundo tanto de su equipo, el de la victoria, y con la misma, el título de la Liga. Tras la consolidación del triunfo y el título, Suárez no ocultó su emoción ni sus lágrimas por lo hecho sobre el campo este sábado, que le sirve como redención tras lo que vivió en su despedida del Barça. Dijo lo siguiente, Es difícil la situación que le tocó vivir a uno, de la forma en la que se me menospreció y el Atlético me abrió las puertas. Mucha gente ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, el día a día. Son muchos años en el fútbol y es el año que más han sufrido por todo. Asimismo, el delantero uruguayo habló sobre el papel de su equipo, el Atlético de Madrid, durante la presente campaña. Y dijo lo siguiente, El Atlético hizo un grandísimo año. A pesar de las dificultades que tuvimos en momentos de la Liga, fuimos los más regulares y somos campeones. No era normal la primera vuelta que hicimos y tampoco fue normal el bache de partidos en los que no tuvimos la eficacia que estábamos teniendo. Agregó el charrúa. En medio de la gran alegría que experimentaba Suárez, tuvo presente el FC Barcelona. Entre lágrimas se evocó la forma como el club lo menospreció en el pasado mercado de verano, cuando terminó recalando en el Atlético de Madrid. Además, tuvo presente a su excompañero y amigo, Lionel Messi. Y dijo lo siguiente, Messi estará contento porque somos amigos. Y es que no solo en el momento de la entrevista, sino que Luis Suárez se quedó durante un rato en el campo sentado con el móvil llorando, hablando con su familia. Os dejamos, como decimos, el enlace en la descripción. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido esta liga? ¿Pensáis que el Atlético es justo vencedor? ¿Qué os ha parecido el papel de Luis Suárez en el Atlético de Madrid? ¿Pensáis realmente que Bartomeu se equivocó al despedir a Luis Suárez? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!